Este es un podcast de RPP. Y lamentablemente, pues, no hay censura para el cargo de congresista. El Congreso es un poder del Estado. Si fue impertinente, he pedido las disculpas, en este caso, a las Fuerzas Armadas. Que se quede o no la niña de economía es un tema secundario. Algo, Samayoa, no. Huamán Champi. Huamán Champi, sí. ¡Aló! ¡Aló, Augusto! ¡Ey, Joaquín! ¿Cómo vas? Bien, acá alucinado con todo lo que está pasando estos días. La semana, la política peruana nunca deja de sorprender. No, increíble. Ahora, pero la vacancia se ha desinflado, ¿no? No creo que proceda. Es lo que yo sentí luego del fin de semana. Esta denuncia de complot, la llamada de Medellín a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, ahora se ha votado esta moción de vacancia contra Merino, que presentó el Frente Amplio. Y caigo en cuenta que 92 congresistas han votado en contra. Es decir, lo han blindado, lo han protegido. Así es. Y me preocupa que esta sea una señal de lo que puede pasar el viernes. Porque para vacar al presidente de la República se necesitan 87 votos. Y hay 92 votos que han protegido a Merino de Lama, que de alguna manera es también una reconfirmación de la decisión de llevar adelante el voto de vacancia contra Vizcarra el viernes. O sea, quiero decir que no descarto que pueda haber una vacancia el día viernes y que si bien se había enfriado, hoy parece que está de nuevo tomando vuelo. Ahora, pero uno podría tener otra lectura, ¿no? De esta votación de la censura de Merino, ¿no? Y es que básicamente una mayoría en el Congreso se ha opuesto a generar más inestabilidad con otra vacancia. Ah, tú dices que el Congreso tenía una dosis de responsabilidad. Lo que pasa es, bueno, es lo que quizás quisiera creer, ¿no? Pero no hay que interpretar la votación exclusivamente como una medición de fuerzas entre Vizcarra versus Merino, digamos, ¿no? Y quienes están al lado de Merino están en contra de Vizcarra necesariamente, ¿no? Sino que creo que hay gente que está diciendo, bueno, si tú me estás pidiendo estabilidad y que no vote a favor de la vacancia, bueno, entonces para ser consecuente tampoco va, entre comillas, a Merino, ¿no? Se podría leer así también. Sí, me parece un poco iluso, podría ser. Puede ser. Y tal vez bastante optimista sobre cómo reacciona el Congreso. Yo diría más bien que lo que ha habido ha sido un intento de proteger el fuero, el fuero legislativo. Y que justamente la manera como ha reaccionado el gobierno Vizcarra el fin de semana con la denuncia de complot para un golpe de Estado, la presentación de la demanda ante el Tribunal Constitucional competencial ante el Tribunal Constitucional ha unificado al Congreso para proteger el fuero legislativo. No es que el Congreso esté pensando, necesitamos apaciguar la crisis porque la pandemia sigue matando a peruanos, que es lo que a mí me gustaría que hubiese pasado. Es más, es decir, que haya esa preocupación. No es que el Congreso ha dicho, ah, el Ejecutivo me va a pechar. Ah, bueno, yo lo devuelvo con la misma moneda. Ahora, pero dejo a Merino de Lama y ahora vamos a ver qué pasa el día viernes con la vacancia contra el presidente de la República. Ahora, hay otro elemento que hay otra votación que hay que meter ahí en el mix y que tiene que es la votación de la censura contra la ministra Alba, que se definió ayer martes y salió invicta y por lejos. Solamente consiguió unos cuarenta y seis votos a favor, unos cuarenta y tantos votos a favor de censurarla. Y también esto es una señal que yo interpretaría también en el sentido de que, oye, ya, paremos la mano con la confrontación. Yo hubiera pensado que ya que se iba a caer la vacancia, por lo menos los congresistas hubieran dicho, bueno, aunque sea nos bajamos a la ministra. Habíamos que anotar un gol. Claro, pero ni eso. Yo pensé lo mismo y probablemente la razón por la cual no ha terminado censurada es por la encuesta de hechos que ha salido justamente el día de hoy, en donde el Congreso sale con una nota bien baja, 19%, respecto a Vizcarra, 57%. Merino, Merino, y ojo que además hay que verlo en perspectiva. O sea, Merino ha caído de 35% en agosto a 19% en septiembre. O sea, es un bajón súper fuerte. Y yo creo que el Congreso se está dando cuenta que efectivamente la opinión pública... Han jalado el freno de mano, ¿cierto? Con Marantoneta Alba. No la han censurado. Sin embargo, sí le han dado el voto de confianza a Merino de Lama. Y han proseguido con la vacancia para el día viernes. Entonces, ahí lo primero es lo que va a pasar el día viernes no está claro. Segundo, yo te diría que el blindaje a Merino de Lama dice bastante. Desde mi impresión, el Congreso debió haber procedido con la moción de censura presentada por el Frente Amplio contra el presidente del Congreso por las razones que se han esgrimido, que son básicamente una llamada inoportuna a las Fuerzas Armadas, ha generado un desconcierto y un golpe mayor en la credibilidad del Legislativo, no haber observado el reglamento del Congreso en el momento en que se publicaron los audios de la vergüenza de Vizcarra, de su entorno bastante débil, por cierto, y mediocre, que podemos hablar de eso. Y todo eso era una razón para tomar una decisión política desde el Congreso que revierta el camino que había adoptado de esta historia y que estaba golpeando el Legislativo demasiado. Ahora, digamos, yo creo que uno podría aplicar el mismo razonamiento que en el caso de Vizcarra decir, aun cuando los audios señalan conductas potencialmente, incluso delincuenciales, lo que corresponde es que sigan el cargo y en todo caso se le juzgará después, ¿no? Sí, pero aquí en el caso de Merino de Lama no estamos hablando de un delito, estamos hablando de una responsabilidad política. Al igual que en el caso de... Y cuando el presidente del Congreso y el presidente de la República al mismo nivel es el mismo error que Merino de Lama tomó cuando pensó que él tiene el mismo derecho ante las Fuerzas Armadas que el presidente de la República... Los dos son juicios políticos, al final, porque en realidad una vacancia no es un proceso judicial. No, básicamente es un juicio político. La pregunta es, ¿esta persona sigue moralmente capacitada para seguir al mando de la nación? Pero el juicio político, en el caso de la vacancia presidencial, responde a una racionalidad constitucional y finalmente responde a lo que establece la Constitución. Entonces, forzar la Constitución para entender que una incapacidad moral permanente es cualquier cosa que se define solamente por votos genera una inestabilidad y un peligro tremendo. Sí, totalmente. Creo que es un error de la Constitución. O sea, de no tener el desarrollo específico. Cuando todos sabemos, cualquier constitucionalista, medianamente leído además, sabe perfectamente que la incapacidad moral permanente tiene que ver con la incapacidad física e intelectual de ejercer el cargo. El problema es que al final todo se resume a una cuestión de votos. Sí, ese es el problema. Así es como finalmente funciona el mecanismo, ¿no? Porque además este subjetivo... Pero entonces no volvemos a un sistema parlamentarista en donde el Congreso define en base a votos quién es el presidente y quién no lo es. Sin duda es algo que hay que revisar a la Constitución. Oye, pero al margen, digamos, del tira y afloja y la medición de fuerza entre el Congreso y el Ejecutivo, yo creo que a mí sí me ha decepcionado mucho. Los contenidos de los audios me parece que hablan muy pobremente en la administración Vizcarra. O sea, lo que se revela en los audios, la precariedad de la manera en que se maneja la oficina más poderosa del Perú, ¿no? O sea, la desproligida en la toma de decisiones, los líos telenovelescos y la incapacidad de Vizcarra para reclutar a gente en la que pueda confiar. Yo digo, pucha, con razón no se ha ido tan mal, ¿no? En la pandemia y en otras cosas. Es realmente terrible. No, en eso estoy contigo. Evidentemente los audios son una vergüenza, ¿no? Desde el mismo hecho que el presidente entre en un TAT con el asistente, de esa manera lo demuestra débil, en un flexo. Y a lo pecha, o sea, Karen Roca lo reta permanentemente, ¿no? Y yo creo que en otras presidencias no hubiera pasado eso. No darse cuenta que tiene en su entorno a una secretaria que ha traicionado a medio mundo y que parece que tiene una distorsión de la realidad y que es capaz de grabar a quien sea por una suerte de venganza novelesca. Sí, en eso estoy de acuerdo, ¿no? Sin embargo, la manera como los audios han escalado me parece que dice mucho la política peruana, ¿no? En donde lo peor de la política y lo peor de la farándula representada en este bailarín Richard Swift se han juntado para poner al país al pie del abismo. Y además, ¿qué personaje, no? Porque si se le puede llamar artista, entre comillas. Ahora, pero sí, es la combinación perfecta, digamos, entre la precariedad del Congreso y la Presidencia y este personaje. Pero a mí, la verdad... El día domingo, no sé si tuviste los dominicales, estaba el presidente del Consejo del Ministro dando una entrevista en Cuarto de Poder hablando de sedición, tradición y vacancia y la imagen del fondo era Richard Swift bailando con ojos cerrados y ritmo sensual. Esa era la imagen de la democracia peruana. Es tremendo, la verdad. Y mientras tanto, el nuevo paladín de la fiscalización, Edgar Alarcón, es un ex-contralor destituido por presuntos casos de corrupción que no puede ser detenido ni llevado a juicio a pesar de que la fiscalía ha pedido 17 años de prisión en su contra. Porque está protegido por la inmunidad parlamentaria y los congresistas que son sus amigas. Ahora, yo creo que hay indicios para pensar que este es un esfuerzo concertado entre Karen Roca y el propio Alarcón, ¿no? Porque las grabaciones entre Roca y el abogado, para mí, que eso está planificado. Porque ya son cosas muy poco verosímiles, ¿no? O sea, los audios en los que participa Vizcarra y Miriam Morales me parece que tienen más información que tienen que tomar en cuenta. En todos los audios está el hecho de que Vizcarra, junto a su equipo más cercano, acuerde mentir sobre las visitas de Richard Stingham al Palacio de Obrero. Eso es lo más fuerte, porque es obstrucción de justicia eso. Así es, que merece una investigación y que merece una explicación. Eso es indudable. Pero lo que a mi criterio merece una vacancia, no, no lo merece. Sí, ahí estoy bueno, porque deja muchas interrogantes. Pero el punto que yo planteaba es que yo creo que acá hay una estrategia de Alarcón, concertada con Karen Roca, por involucrar a Poder Judicial y Fiscalía. Porque en estos audios donde Karen comienza a hablar de todo el mundo y dice que básicamente Vizcarra tiene una alianza con José Domingo Pérez y también con Zoraida Ábalos. Yo creo que ese es un embate de las mafias judiciales que tienen a Alarcón como operador, precisamente para desprestigiar el trabajo de la Fiscalía y José Domingo Pérez. Estoy totalmente de acuerdo. En el fondo de todo, lo que hay es una pugna de poderes entre aquellos que han quedado marginados luego de la disolución del Congreso, luego de la elección legislativa de enero de este año, versus quienes tienen el poder en este momento. Y lo que es en realidad esta acción política es un golpe para desacreditar al poder político y a través de esa toma de poder golpear al equipo de fiscales y a quienes están llevando las distintas investigaciones que justamente golpean a estos grupos. Y no solo es un lío de poder, sino de supervivencia. Porque hay que recordar que Alarcón tiene seis investigaciones abiertas, dos acusaciones constitucionales, que formalmente es una persona cercana a Chávarri. Vemos que finalmente la Fiscalía se vuelve un campo de batalla entre dos bandos. Esto no es nuevo. Y están usando ese instrumento, pero claro, con muchos daños colaterales, porque genera una inestabilidad tremenda. En ese contexto a mí me sorprende que en el Congreso de la República, que supuestamente hay políticos, no se den cuenta la agenda que se está cocinando detrás realmente. Y que crean que esto se reduce a los audios y a una disputa con Merino. Merino no es más que un eslabón en una cadena mucho más grande. Y que ha visto una oportunidad quizá para ceñirse la banda presidencial, ¿no? Sí, o sea, se ha visto superado por sus ansias de poder. La vanidad, la vanidad del político es su principal debilidad. Paréntesis, yo digo, a mí me parece absolutamente, es un despropósito esta voluntad de algunos en acción popular por llegar a la presidencia, porque yo digo, esa es la peor estrategia electoral de cara al 2021. O sea, hacer campaña haciendo oficialismo en el contexto actual, eso es un harakiri. Sí, pero demuestra la medianía de nuestra política local. O sea, en el Perú faltan hombres y mujeres de Estado. Y se ve en esta crisis, donde muchos congresistas han sido utilizados por quienes vieron en esta la oportunidad para golpear al gobierno y con eso intentar en realidad golpear a la fiscalía, como ya Larcón lo ha anunciado el día de hoy, donde amenaza con una denuncia constitucional contra Zoraida Ábalos. Ahí está en realidad el tema del fondo. Entonces, este es un asunto mucho más complejo de lo que se ve a simple vista en las pantallas. Ahora, al margen de cómo acabe esta situación el viernes, que habrá que seguir la sesión, a mí lo que sí me preocupa es que lo que está claro es que Vizcarra va a acabar deslegitimado. O sea, va a estar golpeado y creo que se lo ha buscado. Y esto es preocupante porque con un Congreso desbocado como el actual, aprobando proyectos a diestra y siniestra que nos entierran más en la crisis económica, ya no vamos a tener un ejecutivo que pueda hacerle el pare. Entonces, lo que se viene en los próximos meses es súper perjudicial, sobre todo en el ámbito de recuperación económica. Yo no estoy seguro de eso, Joaquín, porque a mí me sorprende que Vizcarra no haya caído más en la última encuesta. De 60 a 57%, ¿qué presidente no hubiese querido tener el 57% en las situaciones donde no había una pandemia? Su porcentaje de aprobación es bastante alto. Sorprendentemente alto. No sé cómo lo tiene. No, pero se va a bajar a raíz de esto. Eso yo creo que es insostenible. Pero aún va a seguir alto. ¿Tener 50% en Perú? ¿45% en Perú? ¿40% en Perú? Habrá que ver. Porque el problema es que si había una bandera que tenía Vizcarra era precisamente diferenciarse del político corrupto. Y su principal bandera ha sido siempre enfrentar la corrupción, la reforma del sistema judicial, la reforma política. Y ya esa autoridad la pierde, ¿no? Porque básicamente no es una sospecha, sino que en un audio claramente se ve como él busca pues orquestar una defensa para básicamente evadir el rol de la justicia. Eso es lo que el audio revela. Sí, definitivamente lo va a golpear. Sin embargo, creo que más golpeado sale el Congreso. Sí. Mi impresión es que el cálculo ha sido equivocado. Que lo que hay detrás es desesperación. Y no precisamente por quienes están en el Congreso en este momento, sino quienes están detrás empujando el coche para generar este momento de desestabilidad y encontrar una oportunidad para entrar al gobierno y a través de ahí intentar golpear al equipo de fiscales que están llevando ciertas investigaciones que impactan directamente en las personas que no se han visto en esta operación. Ahora, pero esa es mi pregunta. ¿Quién gana realmente con toda esta situación? Porque ni siquiera los partidos prominentes en el Congreso están ganando, ¿no? Porque con eso se está viendo bien, su imagen se está viendo golpeada, ¿no? Entonces, ¿quién gana? La derecha más derecha en el Perú es la más golpeada. Además, yo te diría... ¿Estás pensando en quién? ¿Qué partido? ¿Qué candidato? El Partido Prista Peruano, el agente de Solidaridad Nacional, un sector más conservador de Fuerza Popular, golpeados políticamente, están marginados, marginados desde la disolución del Congreso, marginados por una serie de investigaciones vinculadas a la Bajato, a los Cuellos Blancos, marginados también porque la población les ha dado la espalda y necesitan revivir. Y hay una serie de grupos que están trabajando, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, la Coordinadora Republicana, hay un grupo también... Que hacen sus eventos pro familia en Zoom, ¿no? Sí, yo no digo que sean ellos los que estén detrás, pero lo que quiero decir es que hay energías que buscan que la correlación de fuerzas cambie. Nuevamente. Y además de estos sectores que mencionas, creo que también medidas o posturas o actores muy antisistema a lo Antauro Mala también se benefician, ¿no? Porque es como decir, mira, lo que está acá no sirve. Todos los moralizadores y los moralizados todos son unos corruptos en realidad y hay que cambiar radicalmente el sistema. Claro, Antauro no puede postular, pero alguien que ocupe ese lugar, ¿no? Y en ese sentido me parece que algo que sí preocupa es este aprecio o apego por la democracia se ve de todas maneras erosionado, ¿no? Porque finalmente dices, bueno, al final todo esto es un cuento porque todos son unos corruptos, el gobierno no resuelve nada. Entonces el aprecio por posiciones más autoritarias yo creo que va a crecer este año. De todas maneras. Ese es siempre uno de los riesgos más grandes en las crisis, ¿no? La urgencia que luego tiene la gente por soluciones rápidas, audaces y directas. Y esa es justamente la propuesta autoritaria y populista que algunos candidatos como Urresti, como Antaurumala, están llevando... Y otro que podría aparecer, ¿no? A la campaña. Y no descarto que, o sea, todavía quedan unos meses y no descarto que alguien más pueda aparecer en ese espacio vacío que... No estoy muy seguro de eso. Yo no creo que haya tiempo para un nuevo actor. porque se necesita mucho tiempo para que un candidato se haga conocido. Si es que en este momento no es conocido, difícilmente va a poder participar en las elecciones del año 2021. Queda muy poco tiempo. Salvo que sea alguien con una fama que lo preceda, ¿no? Y que surja de la nada como político. Pero si no, va a ser muy difícil, si no es imposible. No habrá tiempo para darse a conocer. Sí. Bueno, oye, ¿cuál es tu apuesta entonces para el viernes? ¿Cómo crees que acabe la votación? No lo sé. Hace un día pensé que la vacancia se desinflaba. Pensé que los candidatos, los congresistas habían reculado. Sin embargo, como en Perú, la política siempre da sorpresas. Ahora no estoy seguro que pueda pasar el día viernes. Lo que me queda claro es que en todo esto el Perú pierde. Y se pierde también tiempo valiosísimo cuando lo que tenemos al frente es una pandemia global que sigue azotando al país. Es increíble. Y nadie está hablando de eso estos días, ¿no? Y cuando en realidad el número de muertos diarios... Lo que te quería decir antes, Joaquín, ojo, ¿sabes qué? Y a estas alturas, ahí me resulta evidente que el mayor error político de Vizcarra, además de haberle abierto las puertas a Richard Swin, es no haber lanzado una lista en la elección congresal de enero. Así es. No tiene quien lo cuide. Seguramente no tiene quien lo cuide. Seguramente habría conseguido buena votación. Entonces, está evidente que un gobierno sin fuerza legislativa siempre está a un paso de la guillotina. Porque si se trata de vacar a los presidentes por incapacidad moral permanente, por ya sea haber cometido un delito o por haber mentido, hubiesen vacado a todos los presidentes de la República del país. Y esa no es una elección que venga de Vizcarra, sino yo diría de todo el quinquenio. Lo mismo con PPK, ¿no? O sea, parte de la razón por la que cae PPK es precisamente porque tenía una bancada pequeña y totalmente desintegrada, sin ninguna coherencia, ¿no? Y esa es una elección que los candidatos tienen que tener muy en cuenta en abril, en la próxima campaña, ¿no? Porque no hay manera de hacer gobierno si no tienes gente en el legislativo. Eso está clarísimo. No hay manera. O construir alianzas, tienes que armar una bancada que justamente te proteja de estas colisiones de poder, ¿no? Porque si hablamos de capacidad moral permanente, probablemente para mucha gente el hecho que Alan García o Alejandro Toledo o Alejandro Toledo, por ejemplo, no reconocía a su hija. Eso es o no una incapacidad moral permanente. O Alan García que tuvo un hijo fuera del matrimonio. Fue o no, no sé. Lo que quiero decir es que es muy subjetivo. cuando en caso de delitos la constitución es muy clara que la investigación y los procesos para un presidente se harán luego de su función. Luego que acabe su mandato, ¿no? Sí, va a ser un tema clave de todas maneras. Ese es un tema clave y por eso a mí me parece importante que la demanda competencial sirva precisamente para delimitar esta causal de vacancia. Que no será para este caso de vacancia pero creo que sí es importante para el futuro porque hay mil versiones y además cada constitucionalista te da una versión distinta y creo que es algo tan serio que sí tiene que estar claro. Los constitucionalistas en el Perú muchos de ellos son políticos. Son políticos, claro. Sí. Al final te buscas al constitucionalista que te quiera dar la opinión que tú quieras escuchar. De hecho, el Congreso puso como sus abogados a constitucionalistas cuya opinión ya se conoce de antemano en esta demanda competencial. No, además es muy gracioso ver a los constitucionalistas apenas sale una crisis salir en los medios y a partir de eso se activan sus contrataciones. Sí. Claro, no dejan de ser unos comerciantes de la Constitución. Muchos de ellos, no todos. Bueno, te dejo a gusto. Veremos porque más el viernes vamos a seguir recercando. Sí. Sí, hay que estar atentos. Dale. Y seguimos conversando. Hablamos. Suerte. Adiós. Chao. Aló, hermano. Con Augusto y Joaquín Rey. Un podcast de RPP. Más capítulos y otros podcasts como este en RPP. Sección Podcast. Más capítulos. Más capítulos. Más capítulos. Más capítulos. Más capítulos. Más capítulos.